A ver conmigo, el grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Hino de toda adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Y alabamos Jesús Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Hino de toda adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Vestido en majestad, coronado con poder Vestido en majestad, coronado con poder Hino de toda adoración Vestido en majestad, coronado con poder Vestido en majestad, coronado con poder Y alabamos Jesús Vestido en majestad, coronado con poder ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Gracias!